Y... ¿Qué pasa, cholería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar, estamos aquí en la fortaleza de esta, consejo Me está dando consejo de ir hacia allá arriba Vale, ¿cómo llego? Es la pregunta A ver, igual puedo saltar aquí arriba, ¿no? Puedo subir aquí arriba Sí, tiene pinta de que puedo subir aquí arriba Vale, pues es por aquí Es por aquí y no por donde yo quise saltar en el episodio anterior Que me caía ahí al final El episodio anterior, que por cierto, se me fue a 40 minutos, no lo hice a propósito Simplemente estaba jugando y yo me di cuenta Fue así, no tiene mucho más Al principio los episodios van a ser de media hora, pero Si algún día se me pasa a ir ahí más, pues mejor, ¿no? Para vosotros ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido el qué? Ah, bueno, Elena, ¿no? Pues no sé dónde ha ido No tengo ni idea de dónde ha ido Pero ya se está poniendo un poco pesada, la verdad Puedo subir aquí ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Puedo subir ahí arriba? ¿Dónde vas, tío? A ver, no sé dónde tengo que subir No me vamos a engañar ¿No puedes subir aquí arriba? ¿Qué haces, tío? ¿No te puedes enganchar ahí, tío? Pues no, no se puede enganchar ahí Pues a ver por dónde voy ¿Qué tengo que saltar aquí? Me parece bastante evidente ¿Y ahora bien? ¿Desde aquí a dónde? No sé dónde tengo que saltar Hola, juego, ¿me das alguna indicación? ¿Tengo que saltar ahí enfrente, quizás? Igual tengo que saltar ahí enfrente Pero como me está haciendo los cambios de cámara aquí Que no tiene ningún sentido Salta aquí Vale Igual tengo que... No, no tengo que bajar ahí A ver, déjame ver el camino de frente Para ver dónde tengo que saltar Es que no sé dónde tengo que saltar Es que ese es el problema No sé dónde tengo que saltar A ver, parece claro que el camión Este esté aquí enfrente Vale, hasta ahí bien Tengo que bajar por aquí, quizás Por aquí es... Efectivamente No, no, no A ver, a ver Salta aquí Y ahora salta aquí atrás Claro Y ya por aquí subimos Ahora sí Ahora sí, gracias Pero es que estamos haciendo aquí unos cambios de cámara Que no sé si eran los más adecuados A ver A ver, que por aquí no es Tío Hace unos saltos Nathan Que madre mía, de verdad Que te salta 7 metros Pero dónde vas saltando 7 metros, Nathan Esto es lo que quería hacer Es ir por aquí Bueno, es que parece que... No hay que saltar para descortarse Simplemente hay que acercarse al límite Y parece que salta solo Es por aquí ¿Qué hacen, tío? A ver, a ver, a ver No me toquen los huevos, tío No me toquen los huevos Porque por ahí fuera se puede ir Pero igual tengo que ir desde dentro Pero daba la sensación de que se podía saltar por fuera también Y no sé Como me parece tan evidente que el camino se esté aquí Yo creo que se puede ir por fuera, eh Que se puede saltar por fuera Igual se puede salir ahora desde aquí, ¿no? Pero Me he dado la sensación de que se podía ir Saltando No, es que igual desde aquí no se puede ir ahora No lo sé Ni idea Ni idea Eh... ¿Es todo afuera? Uff, no lo sé Debía de ser la torre de Drake ¿Pero qué estás buscando, eh? Vaya Eso ya me suena más Eh... Los barcos no partieron Elena Eh, ahí está Un segundo Que es que me silencio cuando hay Cinemáticas y claro Dios mío, Elena Claro, Dios mío, Elena que ha muerto, ¿no? Venga, Elena, hasta luego Eh... Joder, es que estaba... Estaba silenciado A ver Ah, vale Tengo que disparar el de la zagada Sí, tiene sentido Eh, eso Espérate, esto podría ocurrir Lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí ¿Cómo te has metido en este lío? Intentando rescatarte a decir verdad ¿Qué detalle? Ladrichos de arenisca y estuco Mortero de caliza ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa Episodio 4 Arquitectos del Nuevo Mundo Sí, creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes ¿Qué? No, espera, ¿estás segura? Aparta de mi camino, estúpido Cepatán Abre la maldita puerta Oh, mierda Oh, mierda Eddie y Raya Debe suponerlo Un documento fascinante, ¿eh? Parece que el tal ser Francis y yo seguimos los mismos pasos No te sobrevalores, Eddie Siempre seremos enemigos, ¿eh? Oye, te diré una cosa Llévame al oro Y puede que te deje vivir ¿Ya está? ¿No hay más? Morir ahora o ayudarte y morir más tarde Es difícil elegir, pero ¿sabes? Elijo morir ahora ¿Y cómo? Escucha, gusano Me habían prometido un tesoro en esta maldita roca Mis hombres están muriendo Ni siquiera pueden salir a mear sin escolta ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Te voy a proponer algo ¿Me ayudas a encontrar el tesoro? Y quien sobreviva se lleva el oro Y la chica, claro ¿La chica? Vamos, Eddie La chica se fue hace rato Ya estará fuera de la isla Pidiendo ayuda Está ahí, cuchín Nunca se te dio bien el póker La encontraré Te lo aseguro Una chica no puede causar demasiados problemas ¡Ojitos! Vale, vale, vale Salir de una Salir de una Vale Lo de antes tenía que pasar, supongo Estoy intentando darle a apuntar Pero no, no, no Lo que hace es tirar granadas, tío Bueno Sí, sí A ver, no me indica munición en ninguna parte Así que entiendo que tengo de esto infinito Entiendo que tendrá un tiempo de recarga Pero Vale, 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 vale Mola esto, mola esto, tío Esto, esto mola Venga, hasta luego Ojo 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 Vale Me han caído Vale Cae todo, cae todo Bien Tiene uno ahí al fondo Vale, ojo Ojo que viene, eh Ojo que viene Ojo que viene Vale Vale Wow, tío Mola la isla esta, eh Mola la isla esta, la verdad Y ya sabemos quién es el que ha estado liando Y no es el El calvo, el calvo Creo que se llamaba Vamos Vienen por el flanco ¿Dónde? Hola O sea A ver, eso es que viene por el flanco Viene por detrás No me jodas Este cambio Este cambio que han hecho aquí No lo veo yo, eh No lo veo, claro, eh Esto tiene mucho más sentido Vale Venga Madre mía No se nos escapa uno con el lanzagranadas Este que llevamos aquí incorporado No, no se escapa ninguno Y si se escapa lo metemos con Con la medalladora Venga, hasta luego Sí Yo no veo ningún precipicio Pero Bueno, será ese que hay a la derecha Ojo, ojo Que estamos pasando justitos, eh Vale Bueno Venga, en un momento No ha sido muy difícil esta parte Vale, esto ya igual se complica más O sea, ir de frente ¿En serio? ¿Todo bien por ahí atrás? Tú conduce Vale Vale Tengo que reventar eso Antes de Encontrarnoslo El E2 para lanzagranadas No, no Sí, sé que es el E2 para lanzagranadas Uf Joder, ha salido justo por encima Uf Madre mía Qué suerte ahora me estará, eh Qué suerte ahora me estará La verdad es que van Muy directas, tío Van directísimas, tío No No tienen caída A veces las estoy tirando un poco más altas Y no estoy dando por eso Es que salen de frente Es que No impactan con eso Lo ni con nada Vale Bien Sí Estamos Estamos bien Venga Si vamos andando desde larga distancia mejor Porque vamos recargando las granadas Vale Aquí estamos Tío Uf Hola, qué tal Buenas Bien Bien Bastante fácil De momento Aunque haya muerto una vez Pero bastante fácil de momento Lo que he dicho de las granadas No tienen caída Pero quitando eso Estamos yendo bastante bien Uf Justitos, justitos, eh Hostios Uf Uf ¿Vais a alguna parte? ¡Eh, Eddie! ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no, solo le estaba mostrando a la señorita las vistas ¡Cállate! Apuesto que tú también trabajas para ellos ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Acá voy! ¡Maldita sea este tío! ¡Está tarado! ¡Eddie! ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte Y vuestra visita Y ahora Dame ese mapa Agárrate ¡Vale! Me rindo, tú ganas ¡Eh! No te muevas ¡Calma, Eddie! Estoy sacando el mapa, como has dicho He dicho que te agarres ¡Eso hago! ¡Pues dámelo ya! Me has dicho que no me moviera Creo que vas a tener que venir a por él ¡Ataí, Kamo! ¡Aaah! ¡Aaah! Se lo ha jugado, ¿eh? ¡Vamos! Se lo ha jugado Acción sumergida Vale Bueno, acción sumergida Y los disparos Desde arriba Eso no falla Ah, que hay más Pero, tío Espera, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cuánta gente tiene el Eddie este? ¿Cuánta gente tiene el Eddie este? Pues son infinitos, tío Tienen personas infinitas aquí Es que se encuentran algo No les va a tocar a nada No les va a tocar a nada Cada uno No les sale rentable esto ¿Tengo arma? No, no, no No tenemos arma, ¿eh? Eh, podrían morir, ¿eh? No sé cómo lo veis ¿Esto lleva arma? Sí, Elena lleva arma Oye, qué menos, ¿no? Vale, he metado eso A ver qué No sé si habré metado a alguien Vale, por lo menos No, pero Elena, a ver No tienes que venir conmigo Tienes que matar gente ¿Sabes? Hola, ¿tú te vas a comer una granada? ¿Por qué sí? Vale, en serio, tío Me va a tirar una granada Antes de morir él Venga Venga, crack Pa' tu casa Eh, trae el alca Trae el alca Tío, sí Han tirado una granada Pero creo que era Pero eso era nuestro, ¿eh? Pero eso era nuestro Porque no me lo he indicado Gracias, joder Ya era hora Ya, ya era hora, eh, crack Sí, ya era hora Vale, munición Pilla munición por aquí Eh, munición por aquí No Sí, no A ver Esto que es por dos ¿Cómo por dos? ¿Qué es esto del por dos? Eh, no sé qué es esto del por dos La verdad Ya no aparecen por dos No sé si es que había igual Dos escópatas en el mismo sitio Para coger Ni idea Ni idea No creo que fuese la arma potenciada Porque después ha desaparecido Supongo Ha sido un grave error Déjate de bromas Sabes, debería haber girado antes el puente Qué gracioso Eh, ver un momento Quiero enseñarte algo ¿Aún funciona esa cosa? Ajá Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia Dejan el cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Espera un momento ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Sí? Espera, para Ajá Justo ahí Es nuestro pasaje para salir de aquí Vamos ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado Pero estamos en desventaja Hasta ahora nos ha ido bien Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver En mi conciencia Vamos Vamos Si quieres rendirte, hazlo Pero no me uses como excusa Vale Pues es por mí Me rindo ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake Sin más Maldita sea No merece la pena morir por esto Vale Bien Escucha De un modo u otro Tenemos que regresar al puerto No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Verás que bien Espera Esta vez Yo conduzco Vale Pues ya lo habéis oído Esta vez Yo conduzco Van a dispararme Y voy a tener que ir esquivando Me han te pulsado X o R1 Círculo para frenar Mancha atrás Vale Y para disparar Vale Dispara Elena Dispara yo como Elena La ciudad entera está inundada A ver si Disparo yo como Elena Tendrás que cubrirnos Vale Barriles estos entiendo que explotan ¿No? Sí Efectivamente explota Vale No tengo No tengo ninguna prisa No tengo por qué ir en movimiento Mientras disparo parece ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Esto Ya lo dispara ¿Quién dispara por allí? ¿Ahora? No veo a nadie Bueno pues igual Si había alguien Hay uno allí Que lo he visto Vale Es por ahí A ver A ver la cámara tío Parece que me ha comido No mira Nada Eso al principio No me pongas tío Esto es tocarlo huevo Vale Lo que voy a hacer es quitar Las Las minas Las bombas estas Las voy a quitar y ya está Ya está tío No lo vamos a complicar Quitamos eso Y aseguramos Aseguramos pasar vivos Aseguramos pasar vivos La otra era una mina hundida Lo otro que Lo que me ha matado Lo que me ha matado Es una mina hundida No se veía No se veía Vale Vale Una cosa Mientras estoy parado No me deja acelerar Vale Vale Para disparar Tengo que estar en parado Así que Bueno Yo lo estaba haciendo antes Por precaución Pero Ahora lo tengo que hacer También por obligación Que no hay No hay otra posibilidad Vale Aquí no sale nadie Aquí no Pero ahí arriba Sí Quítame esto de aquí Y quiero ¡Uy! Pero tío Pensaba que ir disparando A uno Y iba a explotar A la otra también Joder Me voy a ver Pero es mal que Pero es mal que Me ha sobrevido Ahora No hay ni nada Allí Allí hay algo No No sé por qué No me fío Lo que me ha explotado a mí Eso no mira que hay ahí hundida Muere por favor Muere por favor ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? Sí Sí queda alguien Sí Sí queda alguien Joder Tío Nos habéis puesto en una zona En la que nos podían disparar Tres al mismo tiempo Vaya Vaya Arranca Tira A ver tío Es este camino Tío Si los puedo pasar Las voy a pasar A ver Las que puedan pasar bien Las voy a destruir Tío Por ejemplo Están más juntitos Las destruimos Por aquí podemos pasar bien también Ojito Ojito Esquivamos 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 Tenemos otro de aquí Hay uno allá al fondo Fuera Vale Fuera esto Vamos a intentar ir un poquito más rápido Por aquí puedo pasar Por aquí puedo pasar Y por aquí tenemos Uno aquí Tenemos uno allí Y debe haber otro más Esta no es la zona En la que me he encontrado Otra vez ¿No? Creo que no Pues sí Este es de los cohetitos Tío Ojito Ojito Que es un peligro Vale Lo que me ha metado La primera vez Ha sido Pues una mina Que había ahí Hundida Y no sé Que no sé si sigue estando La verdad Vamos a ir por aquí La primera vez Que llegamos a esta zona Y espero que no tengamos Que repetir esto Ninguna vez más Vale Libera camino Libera camino No sé por dónde es No sé por dónde es Pero sí sé que Hay que ir con mucho cuidado Vale Parece que aquí Estamos listos ¿No? No, no estamos listos Pero hemos avanzado Para la primera zona Ahí está Ahora solo hay que buscar Un modo de entrar ¿Sabes? Una vez leí una historia Sobre un tesoro inca maldito No creo que No me digas que crees En esas pamplejas Solo digo Que algo malo sucedió aquí Una colonia entera No aparece y desaparece Sin más Sí Bueno ¿Cómo lo explicas tú? Vale No sé por qué No se bajaba Cuando estén hablando Evidentemente me voy a quedar En silencio Para que se pueda oír bien El diálogo Vamos Creo que con ese cable Podríamos llegar ahí arriba Echemos un vistazo Yo me quedaré aquí Y vigilaré la moto Tú intenta buscar el modo De llegar a esa torre Vale Nos volvemos a quedar en solitario Y evidentemente Que van nuestros amigos Vale Si le doy algún tiro mejor Vale Si le doy algún tiro mejor Joder Solo he dado dos Pero los dos en la cabeza Doy pocos Pero doy precisos Bien Por ahí se puede ver algo No aparece ¿Tesoro? No Pues sigamos Pilla esto Y nos vamos para allá Esto está recargado Vale Hasta luego Gracias por participar ¿Conexión lleváis? Pues no sé si llevan Lo que se llevan Es explosiones Explosivos Mejor dicho A ver Ojito Ojito Con el de ahí arriba Se me ha ido Se me ha ido la vista Pero Pero de gratis ¿Eh? Y no se me ha ido poco Precisamente Justamente no he tirado Una granada Pero va a ser que no Me carga esto ¿Me han agotado? Me ha dado la cabeza Tío Joder Muere Queda uno Vale Uff Muertos Muertos todos Dadme munición Dadme munición Para el AK Y por la pistola Me cago su fusil No quiero Tío No quiero No me gusta Tío Prefiero bastante más La pistola Vale Fuera ese No sé si podréis subir Aquí arriba Probable que sí Hay otro más Te diría que hay otro más Incluso ¿Puedo subir? Sí Puedo subir Míralo por aquí Creo que va a salir más rentable bajar Matarlo Y si acaso subir ahora Total de tiros a la cabeza 119 Ojito Vale Pilla esto Alegraos aquí ¿Por qué hay uno? Hola Eh Bueno Parece que permanece oculto Estoy viendo uno ahí Vale Y otro allí ¿En serio? ¿En serio? Tienen que estar tirando las granaditas Tío ¿Qué necesidad hay de eso? Se escucha algo tío Es de los juegos No sé si o sea Parece como un grillo No sé O algo Algo se escucha ahí tío Un bicho tío Algún tipo de bicho O algo No sé Hay uno ahí Ya no hay nadie ahí No espérate Sí, sí, sí hay Pensaba que le había dado a la cabeza Te queda uno Te queda uno Vale Tenía una granada en mano Y Y se ha suicidado Básicamente Bien Pues Estamos ¿Listos? Diría que sí Diría que estamos Más que listos Pilla un horizonte por aquí Y por arriba Sí Por arriba Vale Vamos por allá ¿Ahí puedo saltar? A ver ¿En serio? ¿En serio Nate? No, no No puede saltar ahí Me está vacilando ¿Habéis visto el salto más lamentable que es esto tío? Tío, no, no A ver No puede ser Tiene que poder subir ahí A ver Tiene que poder subir ahí tío Se ve ahí un borde como para subir Joder Ahí estamos tío Me ha costado Vale Está muy bien que subas ahí arriba Pero si después no te enganchas en ese filo Que tiene toda la pinta De que se puede ir por ahí Parece poco Me sirve Me sirve de poquísimo Me sirve de poquísimo A ver Pues nada Pasando de eso Vamos a ir por aquí Que es por donde parece que tenemos que ir Estaba yendo por allí Con la intención de encontrar algún tesoro o algo A ver Ese tío que está ahí Ahora que está recargando Ahora que está recargando Se va a su casa A ver Tírate por aquí Y desde aquí A ver ¿Me puedo enganchar en la liana esta? Sí Vale Y por aquí venimos en principio Sin mucho problema Vale Que quería pillar la munición Pero he empujado el a queda Así que Nos podemos ir olvidando Capítulo 9 Hacia la torre Aquí abajo Sí, sí Estoy viendo Volvemos a la moto Volvemos a la moto Estás bien Vale Volvemos a la moto Y volvemos a encontrar enemigos Vale Pero estos son Estos son más cómodos Tío Porque coges aquí Pepinazo Y hasta luego ¿Sabes? Son más cómodos Son más cómodos de matar Sin duda Estos enemigos Vale Son más cómodos Pero claro Estás muy expuesto Y como te cojan Dos o tres al mismo tiempo Se te lía Esto es así Pero yo sé que Hay que ir realmente Con calma Y viendo a los enemigos Es en mucha distancia Porque esto Tiene muchísimo alcance De hecho No sé si tienen algún límite Alcance No, no, no No aparece Hola ¿Alguien por aquí? ¿Alguien allí? Vale ¿Eh? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces aquí? Vale, vale, vale ¿Veis esta zona De unos cuantos? Dos A ver, dos Tampoco son Muchísimos Pero Ya son cosas Que se complican Un poquito más Vale, eso Peta Por ahí Eso que pete también Ahí está Vale Ojo ¿Hay uno? ¿Dónde hay uno? Vale, vale, vale Por favor, gira Por favor Gira Gira Joder No quiero morir No sé que me estaba disparando No estaba viendo A ver ahora si lo veo Vale Este si lo veo Pero ese no lo había buscado antes Estaba buscando uno que había aquí en la parte derecha Que se siquiera no lo he visto Y si que sigo sin verlo Vale, tú mueres Y tú también, tío Con los cohetitos A ver Están disparando desde Allí No sé si este es el de antes No sé si es el de antes Pero está muerto Eso Si que está en la parte derecha Vale Continúo Aquí delante Por donde tengo que continuar No parece que este sea el camino A ver, sí Parece que es el camino Pero Entiendo que necesito algo antes Pero por aquí no parece que haya más camino Me está vibrando el mando a tope Dispara los pesos Ah, pues igual sé que hay que ir por ahí Vale Me falla eso, tío El El interactuar disparando a A lo que haya por ahí Eso es lo que me falta un poco Ya vamos más en media hora Así que es probable que lo deje por aquí en cuanto me baje A ver Tú ve a esa torre Nos veremos en la oficina de aduanas Vale, pues hemos llegado aquí Tenemos que ir hacia esa torre Y antes de que me empiecen a calentar Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad